Hello, hello, hello amigos y amigas de YouTube, me encuentro en el Dollar Tree, una vez más sigue aquí, así es que quise aprovechar, yo voy a aprovechar mientras aquí siga, ok? Y bueno, vamos a ver qué es lo que tienen, estoy viendo muchas cositas, esto me encanta para poder pues adornar, antes de empezar les voy a decir, todo lo que venden aquí está a $1.25 Era la tienda de dólar porque por muchos años estuvo a $1.00 todo, ahora pues a ellos también les subieron los precios, así es que ahora a $1.25, ok? Así es que vamos a ver qué es lo que tienen en Dollar Tree por $1.25 Como les iba diciendo, esto está súper para poder poner en alguna esquinita, aquí hay muchas personas que hacen pues muchas manualidades y se las ingenian para saber qué poner en todo esto Miren esto, qué cosa, ahí pones la foto de alguien, en este caso pues aquí está este señor perro Este tipo de cajitas está increíble para poder hacer regalitos y tienen muy buen espacio y ya no tienes tanto que hacer nada, nada más le pones así un papelito bonito adentro Oh, vean estas, de verdad que estas son cosas que necesitas en tu vida, de aquí de Dollar Tree, para qué gastar en otros lados la verdad Este tipo de lámpara solar no se imaginan cómo la usa la gente porque las pones así en tu jardín, haces caminitos, se carga con la luz del sol y en la noche, ¡bam! Se ponen preciosas estas luces ¿Qué es esto? Creo que estos son difusores de ambiente y estas son cosas que pues puedes comprar y no te gastas tanto dinero Uh, esto está padre para traer en tu bolsa o llevarte de viaje, chequen, son como para los callos o para la piel de los talones en los pies para suavizar, ustedes saben, si lo entienden, ok Siguen aquí los abanicos, miren, creo que ya los cambiaron, estuve aquí la semana pasada más o menos y miren esto, ¿recuerdan? Y se los mostré todo y ya cambiaron todo otra vez, chequen, ¡ay qué cosa! y estos sirven muchísimo Ok, yo padezco muchísimo de las alergias y les di una cosa, me llevé estas gotas para la nariz y no se imaginan cómo me ayudaron, así es que me voy a llevar un montón ¿Saben qué son? Aspirinas masticables, ¿ya vieron? Ah, esto a veces es bueno tener y lo tienen todo bien acomodado el día de hoy, vean Ah, veo, todo lo tienen súper bien acomodado Yo ya les enseñé cómo hacer este tipo de limpiadores, pero como que ya están hechos aquí, me voy a llevar dos de una vez Ya les había mostrado este tipo de cosmetiqueras, pero ya metieron más, estas dicen fade, esta de mamá me gustó muchísimo Esta también en color rosa, tienen estas también que son medio colchonaditas, esta ya la vimos, estas me encantaron porque son de doble cierre y puedes guardar muchas cosas Y luego si no te gusta de todo rosa, lo puedes encontrar así Creo que este morado no había, solo había el de las mariposas Y luego aquí tienen este que dice Summer Vibes Si fueron conmigo a Marshalls, les mostré que ahí está este tipo de cosmetiquera, pero te la muestran infladita y todo En casi 9 dólares y aquí están baratísimas Este es un set para hacer manicure y por lo que veo, no sé qué es esta cadenita Ah, no, es separador de dedos y tiene también una lima A ver De este lado, ¿qué tienen? Son puras limas también, creo, ¿no? De sandía Ay, qué lindas Miren, qué cosas tan bellas Así de los... son cortaúñas, pero miren qué lindura ¿Saben qué son estos? Son para aplicar el esmalte No sé... Ah, miren, ahí está Así Pones adentro en la brochita y creo que te da más precisión No sé qué tal esté, pero lo vamos a probar Este tipo de esmalte no lo había visto anteriormente Pero trae una limita, ya vieron Es de LA Colors Y te dan limas junto con el esmalte Si me oyen bien, porque estoy hablando bien bajito Ay, miren qué cosa tan bella A ver, vamos a ver si lo podemos ver bien Sí lo pueden ver Baby, está divino esto Ay, son muchas cosas las que tienen aquí Creo que esto es para limpiar tus brochas del maquillaje No doy precios porque todo está igual A 1.25 Ando buscando unos contenedores que parecen como equipaje Parecen así como maletitas chiquitas Pero son de plástico Y los ando buscando porque están padrísimos Para poder, pues, comprar No compra nada, ¿eh? Para poner tus cosas pequeñitas Chequen estas Estas están súper lindas Son como las de Beauty Blender Y están excelentes, ¿saben? Para qué poner corrector en tus ojos Las mojas se extienden Y pones corrector en tus ojos Polvito, algo así Al carro, ok Ando viendo dónde están Miren Este es un lip gloss Y también tienen el polish Tienen en este color Tienen en el color murado Pero no encuentro lo que quiero Bueno, también tienen aquí Y aquí, pues, las limas Para las uñas Estas te dan dos Hay maquillaje Vean esto De LA Colors Sobre todo tienen las sombras Dólar 25, oigan Miren, esto es en color más neutral Es que todo esto necesitas en tu vida De verdad Tienen aquí un primer Un finishing spray Y esto está excelente Porque lo puedes llevar en tu bolso Y no te va a ocupar tanto espacio Uy, ¿ya vieron? Esto es para guardar tus brochas Miren, así queda Y tiene estos chuponcitos de succión Lo puedes poner en tu espejo Y quedan paradas tus brochas así Por $1.25 ¿What? Y luego, miren Esta brochita como estilo Artist Salen muy buenas De Wet and Wild ¿The What? Miren esto Edición limitada Y esto es de Wet and Wild ¿The What? ¿Qué son? ¿Pero qué son? Son para los ojos, me imagino Edición limitada Miren esto No es que no puedo Miren, también de Wet and Wild Tienen los rizadores de pestañas Pero de este personaje Del comigalletas No, miren qué cosa O sea, estaría esto Con esto Así en paquetito Los dos Miren Muero moribundamente De verdad, ¿eh? No, tú vas aquí Y tú vas aquí Ok Ay, no Ay, no Miren esto ¿Qué son? Son labiales Girls Son de Wet and Wild Y sí son labiales Nada más que no me dice Si son del mismo O no 70 y 71 Probamos uno A ver qué tal Vamos a probar este Se ve padre Y luego aquí ¿Qué tienen? ¿Qué es esto? También es de Wet and Wild Miren esto Son puros brillitos Que no sé en dónde van Se me hace que son Para igual Para maquillaje ¿Qué es esto? ¿Qué es? Pero a mí me gustó ¿Saben para qué me gustó? Para guardar Ay, ¿saben qué son? Esponjitas Para ponerte polvo Pero para que el polvo Bueno, para que la esponjita La mantengas aquí adentro Aquí está la esponjita Y que todo ese polvito Que sale Pues no te madrolee la bolsa Y que se mantenga cerradito Pero esto me gusta también Para poner Girl Me voy a llevar Todos los colores Me encantaron Si alguien le gusta esta agua Fiji La verdad Por el precio Está súper bien Porque esta es agua Fufurufa Ajá No, pues hoy sí Me los encontré Llenos, eh Papel aluminio Por todos lados Para hacer pies Ya saben Estos contenedores De aluminio Para no tener que usar Estos platos Lo que ando buscando yo Es para las pizzas Y siempre tienen Pero ahorita sí No los encuentro Los detergentes Están aquí ahorita Tienen ¡Uy! Ya, ya choqué Tienen bastante detergente Downey Unstopables Miren Si vas a salir de viaje O algo Pues te llevas este Nada más Y es una cantidad Para una o dos puestas Diría yo Papel sanitario Y de marcas Tienen Scott Y es la única marca Que veo Pero Charmin Ahí está Charmin ¿Ya vieron? ¡Wow! ¡Uh! Estos Cómo se los recomiendo Bien difícil de encontrar, eh Bien difícil de encontrar ¿Saben por qué Ya no me llevo Mucho de esto? Porque me encontré Unos en TJ Pero Ya no quiero tener tanto Pero se los recomiendo Muchísimo ¿Estos para qué son? Puedes meter snacks Miren Son reusables Y creo que por cada uno Te sale a dólar Y cacho No Te dan dos Pero estos están padres Para meter Verduras El cilantro Sobre todo Si será el mismo tamaño No Este de abajo es más grande Y el más chiquito Oh Ok ¿Saben que me gusta mucho Comprar aquí en Dollar Tree? Cosas chiquitas Para mi bolsa Por ejemplo Algo así Cosas que puedo meter En la bolsa Porque Como yo ando fuera Mucho tiempo Y vivo lejos Es de la ciudad Entonces ya Me siento preparada Cuando Cuando me llevo Mi bolsa Me siento preparada Estos están fantásticos Para viajar No se imaginan Brutos Porque también Pues hay que limpiarse Los dientes ¿No? Miren Me encontré Más cosmetiqueras Es que les digo una cosa Yo no puedo vivir Mi vida sin cosmetiqueras Ahí es donde meto Todas mis cosas Esta dice Believe if you can Me gustó Esta dice A ver Good vibes También me gustó Ahí las pongo A un lado Esta dice Peace Muy bella Believe Todas estas son casi iguales Y luego esta dice Love Y están de muy buena calidad Wow De este lado Tienen libretitas Lo cual es bueno Tener también Love you to the moon And back Tienen libretitas También para llevar En tu bolsa Vean Les voy a mostrar No son así Que tú digas Súper súper gruesas Pero hey Sirven Tienen estos abanicos Y es que lo crean o no Esto si es Realmente de Necesitarse No sé si sean de pila Yo creo que sí Sí miren Son de pila Y los puedes asentar Así en un lugar Tienen amarillo Miren Tienen verde Amarillo Rosa Están padres Porque son como Botecitos de basura Pero sobre todo Para los niños Cuando están haciendo tarea Ahí pueden echar la basurita Del sacapuntas O bien No sé Ahí lo puedes tener En tu Esto me sirve Porque a veces Cuando usas algodones Para quitarte maquillaje O algo Ahí los puedes ir tirando Estas también son Luces solares Pero en forma de florecitas ¿Ya vieron? Girasoles Uy Más chanclas Y más chanclas Es que esto es bueno Tener Oigan Porque te las llevas También de repuestos Y te vas a ir a la playa O de vacaciones Guantes para el jardín Si les gusta mucho el jardín Por ejemplo Yo uso estos Más bien nada más Para quitar las flores secas Miren en este color Te dan el par Por Dólar Veinticinco Ay Para las uñas Si son para las uñas Si He estado tratando De buscar ese Como mini Mini Backpack De acrílico Pero no lo encuentro Y tienen muchas uñitas Miren Estoy encontrando Cosas muy curiositas El día de hoy Chequen Son tatuajes Son tatuajes Ay Que cosa Miren Wow Tienen espejos También Y estos están súper Porque miren Te lo llevas así Y tienen En 5 Aumento de 5 Y de 3 O no Solamente es de 5 Tienen en verde Tienen este En color rosa Miren nada más Los scrunchies Estos Espirales Puras Puras liguitas Millones de liguitas Wow Ay Este es muy famoso Que te lo llevas En tu bolsa También es un Como un brush Y trae su espejito Miren toda la cantidad Que te dan De bobby pins O de pasadores Por ese precio Tienen hasta sombreros Y les digo algo La calidad O sea Esto no te va a proteger Del sol Pero Solamente Con el hecho De ponértelo Para verte bien Está bien Tienen estos espejitos Miren Que divinos Ay no Que cosas Tienen Ya vieron Para el cabello Son como conchitas Oh wow Tienen gorras También O sea No es la mejor calidad Pero te saca De un apuro Tienen de varios colores Tienen pinzas Travel wipes Miren Para mojarte el cabello Si no te gusta Con este tipo De atomizador Tienen de este estilo Y tienen bastantes colores También Tienen cantidad De lufas Para bañarse Miren esto Este es otro estilo Tienen de varios estilos Eso es bueno Estos que son Para el Se me hace que es Para los pies ¿No? Con esto te limpias En los callos Y Y la parte de atrás Del talón Me imagino Miren nada más Esta esponja Ay Que bonita Es de aguacate Es una esponja De baño Pero de aguacate Quien sabe Que tan bien sirva Pero también Tienen de este estilo Miren Esponja para baño Me encantó Esta del aguacate Y tienen una aquí De un limón Chisto What the heck Y esto para qué es ¿Será para poner el jabón? Ok Ahorita lo voy a leer A ver A ver ¿Qué ven ustedes? Que ven que no veo Snack Es para poner snacks Aquí pones tus palomitas Ay Miren este Aquí hay uno en rosa Miren aquí abajo En morado Este me gustó Es como para poner tus palomitas Te hace tus dulces ¿Qué cosa tan bella? Vamos a ver cómo sirve Ok Se abre así Ok Tienen cremas también para los diaper rash O la irritación del pañal ¿Esto qué es? Daylight colors Tiene perfumito Miren Hay muchas cosas tan bonitas Los cepillos de dientes para los niños Y luego aquí les dan también ya con su pasta Ok Es un rumor que van a cerrar todas las tiendas de Dollar Tree Pero no se sabe en cuánto tiempo Sé que ya cerraron muchísimas tiendas De hecho ya han cerrado algunas en Texas Y aquí también Y así sucede poco a poco Y esperemos que ya nadie pida en línea Que vayamos a las tiendas para que esto cabe Porque también lo que pasa es que la gente ya no va a las tiendas Y pues las tiendas pues se van para abajo Aparte escuché que el Dollar General Que es parte del Dollar Tree Se fueron en bancarrota Y perdieron una demanda millonaria Y por eso van a cerrar todas sus tiendas Pero no va a ser ahorita Entonces poco a poco se van a ir cerrando Esto no se hace así De que despiertas y ya no están Esto dura a veces hasta años Así es que así Miren me encontré estos como parchecitos Que dicen que son protectores de gel Para los pies Y a veces a mí me pasa que algún zapato Te molesta o me molesta Bueno en este caso es bueno tenerlo Ok Estábamos viendo esto cuando una señora me pidió ayuda Para buscar una cremita Pero bueno Dice que esto es para diabéticos Pero pues es un tratamiento para los pies Así es que me voy a llevar uno A ver qué tal Porque el patinaje me dejó bien madrullado el pie Se los recomiendo en verdad 200 unidades por un dólar Hey Estos son los carritos que vimos anteriormente De cómo me gustaron O sea Realmente puedes jugar con ellos Ya saben Cómo jugar carritos ¿Sí se acuerdan? Están divinos Tienen un montón de colores Me encantaron Los lentes Tienen un montón Bueno estos están de este lado Los van a acomodar apenas Squishy balls Esto los he visto en TJ también Pero están más grandes obviamente A veces se necesita Miren aquí hay más de estos Como botecitos para la basura Tienen estos magnéticos para poder poner O cerrar las bolsas de papitas Tienen un montón Miren De este estilo también Porque los que yo he comprado Son pero muy pequeñitos Como así Pero a veces se necesitan grandes Oh wow Miren de las cerezas Este de las cerezas me gusta Lo necesito en mi vida Aunque lo que me sobran son así ¿no? Estamos de acuerdo Pero este me gustó mucho Porque las cerezas y las fresas Me encantan Me encanta como hacen decoración Tienen aquí un pasillo de 5 dólares O sea así De repente hay algunos Dollar Tree Que tienen este tipo de pasillos Otros no Y esta es la primera vez En este Dollar Tree Que veo que tengan un pasillo De 5 dólares Sin embargo Se me hace muy buena calidad Para 5 dólares Tienen estos también Estos están padres Como para la playa La piscina Salidas casuales ¿Qué les parece? Miren en color negro Qué divinos Este es otro pasillito Que me encanta Tienen aquí los Pop Sockets Miren Bueno No es de la marca Pop Sockets Pero Ustedes entienden Para qué sirven También tienen Cell Phone Cases Este es para el iPhone 13 Pro Oigan Miren Esto está padre Para lavar los carros No es la microfibra Y con esto Lava los carros Pero ¿saben para qué me gusta esto? Para las sartenes En serio Es más Están aquí Estos están padres Para las sartenes Voy a llevar dos Y no les miento El precio está súper bien Miren 1.25 Supuestamente es para carros Pero esto seguro Sirve también Para las sartenes Este es un set De screwdrivers También mucha gente Le encanta traer esto En sus bolsos Porque a veces Necesitas algo así Para abrir algo Nunca sabes Viene todo completo Oigan el precio Me está dando una alergia No se imaginan Ya no quiero que empiece Porque Perdón Ustedes saben Una vez que empieza Una alergia Uff Bueno Aquí tienen puras Lamparitas Miren Y aquí tienen De este estilo Que las puedes colgar Y la verdad El precio está increíble Todavía tienen DVDs aquí Tienen para las galletas Dollar Tree I love you Ojalá que no te quiten Ojalá Al menos que nos dures Muchos, muchos años Estos están padres Porque son Nochecitas Nochecitas Son lucecitas de noche Pero se activan Con el movimiento Así es que En el baño Está buenísimo Encontrar Una lucecita así Y aquí tienen también Para los baños Pero esta sí La tienes que empujar Para que prendan Tienen super glue Este es muy importante Y este super glue Funciona súper bien De verdad Y tienen también De estos chiquititos Hay personas Que compran Un montón Y hacen unos arreglos Padrísimos Y aquí le ponen Bueno, aquí debe ir Un espejo Este está roto Pero tienen bastantes Todos son de espejo Lindos Para que usarían esto Me gusta Pero no sé Para qué Si va Seguramente Para hacer Canastas O para hacer Coronas Los globos Miren Y son grandísimos De Mickey Creo que vienen todos Uno así Uno así Miles de tarjetas Miles y miles De tarjetas De cumpleaños Todo Y ahí están Las velitas Miren También para los Cumpleaños Miren los calcetines En 5 dólares Esto está todavía aquí en los zapatos Pero no lo había visto Qué cosas Miren estos Están súper bien hechos Me encantan todos Miren este de Barbie Yo necesito estos de Barbie En mi vida Cuando vengo a Dollar Tree Me gusta repasar otra vez Los pasillos Por si se me pasó algo Por si pusieron algo nuevo Así es que yo creo Que aquí termina mi video Fue un video Fue un video De cosas que se necesitan En verdad Todos necesitamos esto Y para ahorrar dinero Oigan yo no sé Qué haría sin esta tienda Pero esperemos Yo les informé Lo que supe Pero esperemos Que esta tienda Siga y siga Y que no nos la quiten Gracias por ver Espero que les haya gustado Compartan con otras personas Para que puedan conocer Todo lo que hay aquí Y pues Dejenme un comentario Me dicen Si les gustó Miren estos Es que a mí las fresas Me matan Díganme si les gustó Y que quieren ver A continuación Bye YouTubes